Hola, somos Aitor, Loren y Rodri y vamos a hacer el reto de los 30 segundos. A ver, Leo. Yo creo que tú tienes muchos, ¿no? ¿Queréis alguno? Toma. Aitor, por ejemplo, tienes un poco. Yo rico esto, Leo. ¿Esto suena amarillo? ¿En serio? Sí. Veo suyo, al tónico. ¿Y no puedo hacer así? No, porque solo tienes que echar los verdes. Ya, pero si cuento todos los verdes que me encuentro en los de Uga, ¿no? Piensa. No, 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 no. No, 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 no había normas. No había normas, ¿no? Yo he perdido. 20. Toma. Ah, pues mira, ha quedado segundos. ¿28? ¿Tu número? Perdió. Ah, perdió. ¿Te lo ríes? Ajá. ¿No, no, no? ¿Te lo ríes? Ah, no, 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 no. ¡Está bien! No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Oh! Ah! ¡Ah! ¡Holo! ¡Eh! Estoy dando todo en el vaso. ¡Eh! Así no me caen más, eh. ¡Toma! ¡Ah! Claro, es que a mí, mira, cuando yo me he dejado aquí la bola pegada, como para cogerla. Este me toca a mí, pero a ver, tengo una Fortuna negamota. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se despegan! ¡Que se me despegan, tío! ¡Esto no vale! ¡Habéis golpeado a los malos, eh! ¡A ver, vamos a empezar por aquí! ¡Ah, no! ¡El pelo no vale! ¡Tiempo! Es que mira, se me han despegado todos. Ha ganado Rodri, que parece una algo navidad. Bueno, somos Aitor, Loren y Rodri, y ganador de dos retos, he sido de tres. Y si queréis ver más vídeos como éste, suscribiros al canal. ¡Ah! 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 ¡Ah!